Hola de nuevo, hacía ya tiempo que no hacía ningún vídeo sobre trucos y consejos a la hora de grabar en el estudio Estos consejos que os voy a dar hoy os van a servir tanto para grabar en el estudio como a la hora de vuestra forma de tocar, diaria van a mejorar vuestra forma de tocar y sobre todo vuestra expresividad tocando la guitarra Hoy llevo una Gibson Les Paul y además la llevo afinada en lo que se llama en Drop D Está afinada a todas las cuerdas iguales que una afinación normal Pero la sexta cuerda la he bajado un tono Bueno, pues el truco y los consejos que os quiero dar hoy para mejorar vuestra forma de tocar y a la hora de grabar en el estudio es que cuando grabéis guitarras rítmicas utilicéis siempre la pastilla de agudos que tiene mucha más definición que la pastilla de graves Repito, para grabar guitarras rítmicas Si yo por ejemplo hago un ritmo como puede ser Esta pastilla tiene muchísima más definición y que es lo que queremos al final en un estilo así rockero Si hacemos sobre todo muchas notas tipo Sonora mucho más definido que si utilizamos la pastilla grave Aunque nos dé la sensación de que la guitarra suena más gorda En una grabación lo que hace es que se distinga menos las notas que hace la guitarra Por lo tanto lo que se forma es una bola de sonido que hace que luego el sonido general del disco sea bastante poco definido en cuanto a sonido de guitarras El siguiente consejo que os quiero dar hoy es que a la hora de tocar la guitarra si la canción o si el acompañamiento de guitarra rítmica en este caso es una música agresiva debemos tocar con la misma agresividad que la música está sonando Quiero decir que si yo quiero hacer una parte muy cañera como lo que estaba tocando Recomiendo que utilicéis púas muy duras que apenas las podáis doblar y además de utilizar la pastilla de agudos también toquéis con la púa de canto y con mucha fuerza golpeando las cuerdas con fuerza porque esto mismo que acabo de hacer yo tocado con una púa blanda voy a intentar emular que esto es una púa blanda y además tocar sin pegada sonaría así Si yo a la guitarra le doy fuerza el sonido distorsiona más y suena mucho más agresivo que si toco de forma muy blanda Es decir, si yo hago esto suena distinto que si hago esto Bueno pues, simplemente como veis la forma de tocar, la agresividad, la fuerza con la que se golpean las cuerdas hace que el sonido cambie completamente Bueno pues estos dos consejos que os doy hoy ya sabéis, darle a me gusta suscribiros al canal nos vemos en el siguiente vídeo